Lili, el ingreso de mi paciente. Gracias. Lili, por favor, ve tramitando el alto a este paciente. Sí, doctor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Un día bastante tranquilo. ¿No tienes ningún paciente en piso? Está estable. Qué bueno. Oye, ¿sí me vas a aceptar la cena hoy? Sí. Ok. Y tengo que ir. Pero más tarde... Se solicita al doctor Álvarez, el terapia... ¿Hola? ¿No terminamos? Casi, casi. Solo terminé de completar unas notas y ya está listo para archivarse. Qué bueno. ¿Qué quieres hacer hoy? No sé. ¿Qué tienes en mente? Lo que tú quieras. Tú mandas dentro y fuera del instituto. Muy bien, doctor Paredes. Ok. Algo tranquilo. Estoy cansada. Ok. A ver, ¿qué tal esto? Cerca de mi casa hay un restaurante muy bueno. Y en mi casa tengo una botella de vino. Entonces podemos comprar para llevar, abrirme la botellita de vino y... Rico. Muy buena idea, doctor. Ok. Justamente lo que necesito. Qué bien. ¿Cuánto te falta? Ya terminé. ¿Ya? ¿Seguro? Seguro. ¿Estás en tu casa? Así que, por favor, ponte cómoda y yo voy preparando todo. No, a ver, yo te ayudo. No, 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 no. ¿Cómo crees? Tú eres mi invitada de honor en mi hogar. Así que, bienvenida a mi casa. David, qué casa tan bonita. ¿Te gusta? Está hermosa. Bueno, pues, es tu casa y puedes venir cuando quieras. Oye, espero que te guste este vino. Quiero brindar por... por ti, por los dos y porque vengas más seguido. Salud. Salud. Muy rico. Sí. ¿Segamos? Sí. Sí, 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 sí. Claro, la comida. Ya, ya, ya lo pongo todo listo. ¿Me sorprendes? O sea, ¿cómo? Porque en el fondo, muy, 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 muy en el fondo eres divertido. Uy. No, bueno, gracias. No, pero ¿sabes que sí? ¿Qué? Quiero que no le digas a nadie. ¿Que no le diga a nadie que eres divertido? Sí. Ok. Va. Es un pacto. Va. Está bien. Dime. Me encanta estar contigo. Me gusta tu compañía. Me gusta cómo eres conmigo. Eres bueno en tu trabajo, pero afuera del instituto también me encanta cómo eres. Me gusta estar así. A mí más. ¿Te puedo confesar algo? Yo nunca había sentido esto por nadie. Y sencillamente me encanta lo que estoy sintiendo. A mí también. Nos conecta a otro ser. Y hagas lo que hagas, el destino ya está escrito en oro. Bendito tesoro. Me encontraste y te encontré. Algo demasiado bueno tuve que haber hecho en oro. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Viste? Ven. 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 Que un día de pronto tu amor me cambió Y ahora que no seré yo Que te devuelva el favor Y si sientas que tienes a un ángel Que te ama, te cuida y te llene la vida Como en ti encuentro yo Algo demasiado bueno tuve que haber hecho en otras vidas Para ser tu hilo rojo Y yo el calor que necesitas Había guardado un galmo en un cajón Junto a mi corazón Y un día de pronto tu amor me cambió Y me cambió para bien Te invito a aquel día en que pintaste de rojo Mi corazón roto y te pude reconocer Y el amor me cambió Y ahora que no seré yo Que te devuelva el favor Y si sientas que tienes a un ángel Que te ama, te cuida y te llene la vida Como en ti encuentro yo Como en ti encuentro Como en ti encuentro yo Que también tú sientas que tienes a un ángel Que te ama y te cuida Como en ti encuentro yo Te admiro mucho tu manera de ser Me encantas Te amo Yo también estoy empezando a sentir algo muy fuerte por ti, David Pero tengo tanto miedo ¿Por qué? Pues porque me siento... Me siento muy bien aquí contigo Y ahora que tengo la oportunidad de conocerte más, pues... Me doy cuenta de la gran persona que eres Pero tengo miedo No, no tienes nada que temer conmigo, Regina Yo también me estoy enamorando, David Pero después de todo lo que me pasó, ¿no es...? Ay, ya No me toquemos estar bien Es que no has pasado lo mismo que he pasado yo Es muy duro darte cuenta de todo lo que pasa cuando una relación termina Te entiendo Pero tú y yo no tenemos que ser como los demás Cada relación es única Y yo, Regina Yo te prometo que te voy a amar Te voy a cuidar, te voy a respetar siempre Yo quiero estar junto a ti Nada puede detener el tiempo Nadie entiende lo que siento cuando estás conmigo Tú me has llenado de grandes motivos Está claro que la vida es un milagro del presente Y que antes de que me ausente yo ¿Qué son las flores? A mí también No lo vuelvas a hacer Doctora Buenos días Buenos días ¿En serio estás cocinando? Ah, si hace lo que se puede Uf, café Bien Así es justo como me gusta empezar el día Qué bueno porque A mí también Gracias Oye, muy obvio que no soy el mejor en la cocina Pero por lo menos te hice algo que nos podemos comer rápido ¿Piensas en todo? No, también sé lo que es tener cinco minutos para comer Imagínate, cuando estaba en la residencia me tocaba comer caminando Comer caminando, hay cosas que nunca cambian Oye Me haces tan feliz Y tú a mí David Paredes Te voy a hacer una advertencia Dígame Si sigues así Me voy a acostumbrar Nada más te digo Justo lo que quiero Tenerte aquí En mi casita Tenerte cerca de mí Me hace sentir algo que nunca había sentido ¿Cómo qué? Que contigo me siento en paz Y eso me hace demasiado feliz A mí también Fue una noche muy bonita La pasé muy bien El desayuno espectacular ¿Sí? Sí Bueno, qué bueno que te gustó Porque no había muchas opciones que digamos El próximo desayuno lo hago yo Compro las cosas, lleno tu refri y yo lo preparo ¿Seguro? Seguro Bueno, lo voy a estar esperando Voy a ver unos pacientes que tengo en piso No sé si te puedas adelantar a urgencias Me cambio Y nos vemos Vale Pero ¿Me están debiendo algo? ¿Qué?